Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y por eso permítame un minuto para abordar este tema. En Chile la diabetes mellitus tipo 2 tiene una alta prevalencia entre los principales factores de riesgo para la obesidad y sobrepeso, el sedentarismo. Así, para disminuir su prevalencia, uno de los ejes más importantes es el fomento de estilo de vida saludable. En esa línea se han desarrollado diversas políticas públicas, como la creación del programa Elige del Sangre, la ley de etiquetado nutricional, los impuestos a las bebidas endulzadas con el azúcar, entre otras. Llevamos más de 18 meses en pandemia y ahora más que nunca es importante que las personas con diabetes puedan retomar los controles con sus equipos de salud. El logro de las metas de azúcar en la sangre, colesterol y presión arterial, sumado a un estilo de vida saludable, son fundamentales para prevenir estas complicaciones como son las enfermedades cardiovasculares, la ciguera por retinopatía diabética, la enfermedad renal y las amputaciones de extremidades inferiores. Les recuerdo que la diabetes mellitus y sus complicaciones están cubiertas por el régimen ingés que garantizan el acceso al diagnóstico, su tratamiento, su seguimiento. Retoma tus controles, logra las metas y mejora tu estado de salud. Vamos a controlarnos todos esta diabetes.